Hola amigos, bienvenidos al video número 70 del canal y en esta ocasión, en compañía de mi cañoncito de avancarga vamos a ver esta pieza de cuchillería hecha por el amigo Claudio, Masterpiece en los foros se trata de una daga de jugador inspirada, no es una réplica, pero si está inspirada en una de las dagas de jugador de la casa Randall estas dagas se dice que las usaban los tabures allá en los barcos de apuestas del Mississippi aquellos que se dedicaban a estafar a los ingenuos con los juegos de cartas para defenderse cuando eran descubiertos la hoja está confeccionada en acero 420 la guarda está hecha de aluminio trabajada a lima el cabo es de acrílico blanco con un pequeño separador acá en esta sección de acrílico de color negro la función de estos cuchillos era clavarse por lo cual no tienen un gran filo pero si tienen una muy buena sección como para interesar un cuerpo les cuento un poco más la daga pesa 102 gramos tiene una hoja con un largo de 135 milímetros el largo total de la daga son 245 milímetros la hoja tiene un espesor en la sección del talón de 3,9 milímetros 3,8 milímetros la espiga llega casi hasta el final del cabo es una espiga casi completa decirles también que el ancho de pala en esta sección es de 30,5 milímetros y esta daga tiene una particularidad que es su funda también confeccionada por Claudio de cuero cosida a mano con un pasacinto y esta protuberancia que vemos acá tiene en el interior un imán un imán de alta potencia lo que hace que la daga sea perfectamente retenida si sacudimos vemos que no se mueve no se mueve ni un poco ahí estamos viendo la verdad que una solución que que a mí me encantó todos sabemos que el inoxidable 420 es un acero martensítico es un acero magnético ahí podemos ver la potencia del imán y hace que la solución a la retención sea sea muy original muy original el peso de la funda es de 64 gramos no es un peso tremendamente elevado en total tenemos que el conjunto pesa 166 gramos así que no es gran cosa y la verdad es es muy bonita está está muy bien muy bien realizado el el trabajo de esta de esta daga de jugador que emula a esas viejas armas blancas que como decía usaban los los estafadores del del siglo XIX en los ríos del Mississippi para amedrentar o defenderse de de aquellos que se ponían medios medios violentos ¿si? espero que les haya gustado que les haya gustado la solución de la funda a mí particularmente me me encantó y nos estamos viendo en un en un próximo video les mando un saludo grande a todos les agradezco por por estar del otro lado y como dije hasta el próximo video